A las 9.14 hora local en la costa noroeste de la región de Gerson, un bote ruso KS-701 Tanyet navegaba hacia la orilla, rompiendo esa calma con la sutileza de un martillo neumático en una biblioteca. A bordo, media docena de soldados rusos se preparaban para desembarcar completamente ajenos al hecho de que, a 18.000 pies sobre sus cabezas, la parca los estaba mirando en 4K. No estaban solos, desde hacía 27 minutos un Bayraktar TB2 de la aviación naval ucraniana orbitaba en silencio, trazando círculos perezosos como un buitre digital. Este no era un dron comercial con una granada pegada con cinta aislante. Era la respuesta de Turquía al Predator. Su motor Rotax 902 se zumbaba suavemente, empujando al pájaro metálico a unos tranquilos 130 kilómetros por hora. ¿Para qué correr? La presa no iba a ninguna parte. El piloto, sentado en una estación de control que olía café rancio y ozono a cientos de kilómetros de distancia, ajustó el zoom de la cámara Westcam. La imagen térmica convirtió al Tanyets en una mancha blanca brillante sobre el agua fría. Tanyets significa atún en ruso, y si la ironía matara, el barco se habría hundido solo por el nombre. Pero la ironía no revienta cascos de aluminio en los misiles guiados por láser C. El operador observó con frialdad los movimientos en tierra, parecían hormigas en un picnic que estaba a punto de ser pisado. Se movían con esa confianza arrogante de quien cree que la guerra es algo que le pasa a otros. Mira a estos turistas, murmuró el operador, ajustando el designador láser con el pulgar. En la pantalla, el indicador de distancia marcaba la cuenta regresiva para la solución de disparo. No había música épica, solo el zumbido de los ventiladores de los servidores y faltaban 90 segundos para que el atún descubriera que, en esta parte del Mar Negro, ellos eran el cebo. Sin embargo, para entender cómo esos rusos acabaron siendo protagonistas de un video viral en Telegram, hay que rebobinar. A las 8.30, 44 minutos antes del impacto del TV2, ya había llegado a su estación de patrulla, una caja rectangular de aire asignada sobre el Dnieper. A 18.000 pies, su bola de sensores Westcam MX-15D lo veía todo. Y cuando decimos todo, no exageramos. Este sistema electróptico de fabricación canadiense no es una GoPro pegada con cinta. Es una suite de imagen multiespectral tan precisa que podía leer la fecha de caducidad de una lata de raciones rusas desde 20 kilómetros de distancia. El piloto estaba sentado en una estación de control terrestre que se parecía más al setup de un streamer de Twitch que a un puesto militar. Silla ergonómica, monitores múltiples y probablemente una bebida energética abierta. Mientras el TV2 volaba a su patrón en piloto automático. Él monitoreaba la señal de video, alternando entre visual y térmica para evitar la fatiga visual. Esa es la cruda realidad de la guerra de drones. 99% de burrimiento administrativo y un 1% de violencia en alta definición. Pero esa mañana el porcentaje de adrenalina estaba a punto de dispararse. A las 9.05, algo rompió la monotonía en el display térmico. Un punto caliente se movía hacia la costa noroeste dejando una estela tibia que brillaba en el sensor. El operador ajustó el zoom y la mancha se resolvió en la forma inconfundible de un KS-701 Tanyats. Olvídate de los grandes buques de guerra. El Tanyats es básicamente un bote patrullero de aluminio de 8.8 metros con un motor diésel diseñado originalmente para guardacostas y servicios fronterizos. No es un Cerna blindado, es una lata de refresco flotante. Pero los rusos, en su infinita sabiduría logística, lo estaban usando como taxi de batalla. Lo que hacía este contacto especial no era el barco en sí, sino su estupidez táctica. El operador vio cómo el casco de aluminio raspaba contra la orilla fangosa a través de la cámara térmica. Contó las manchas de calor en la cubierta. Uno, dos, seis, siete puntos brillantes, firmas de calor humanas. Estaban descargando. El operador sonrió con esa mueca tensa de quien sabe algo que el otro no. Los soldados rusos comenzaron a saltar a tierra, pasándose cajas de suministros como si estuvieran en una mudanza de domingo. Parecían relajados. Grave error. Para el sensor MX-15D, el calor corporal no miente. A las 9.10, la imagen táctica era cristalina. Un desembarco de suministros en una zona disputada. Un servicio de entrega, puerta a puerta, cortesía de la armada rusa. No era solo un barco, era una piñata llena de infantería enemiga, estacionada y sin moverse. Los rusos acababan de cometer el pecado capital de la guerra moderna, quedarse quietos bajo un cielo despejado. El atún estaba servido. A las 9.14 horas, después de minutos de acecho paciente, el operador ucraniano recibió por el auricular las tres palabras que sellarían al destino del Taniets, autorizado para atacar. La orden vino directamente del centro de mando de la brigada de UAV-383, donde oficiales superiores habían estado viendo la misma transmisión en vivo, y no fue una decisión tomada a la ligera. Cada misil MAML cuesta alrededor de 60 mil dólares y el TB2 solo lleva cuatro. Gastar esa cantidad de dinero para volar un bote de aluminio que vale menos que un coche deportivo de segunda mano parece una mala gestión financiera. Además, atacar ahí revelaría que Ucrania tenía cobertura de drones TAN al sur, alertando a las defensas antiaéreas rusas. Pero el cálculo cambió cuando contaron las cabezas. No estaban atacando un barco, estaban atacando a una unidad de élite y sus suministros. El valor de borrar esa unidad del mapa superaba el riesgo y el costo. El operador comenzó inmediatamente a configurar su carrera de ataque. El Taniets seguía inmóvil en la orilla. A diferencia de los blancos móviles habituales, en el negocio de los drones los objetivos estáticos son regalos de Navidad. El piloto automático del TB2 recibió nuevas instrucciones. Romper el patrón de patrulla y posicionarse para el ángulo de lanzamiento óptimo. El drone se inclinó hacia la izquierda, iniciando un arco amplio para alinearse perfectamente con la línea de la costa. Pero esto no era solo cuestión de alcance. La MAML necesitaba un ángulo limpio para que la fragmentación fuera letal. El sonóptico de 15x del Westcam lo acercó lo suficiente para ver los detalles de los uniformes. Y ahí estaba el error fatal. La mayoría de los soldados se habían agrupado cerca de la proa y en la arena para pasarse las cajas, probablemente tratando de terminar rápido el trabajo. Error de novato, murmuró el operador. Mantener la distancia social salva vida, chicos. Estar tan cerca, solo hacía el trabajo del misil mucho más fácil. A través del Zoom, el operador podía distinguir ahora el equipo individual. Chalecos tácticos, cascos modernos, fusiles de asalto con ópticas. Definitivamente no era una entrega de leche y galletas, eran fuerzas especiales o infantería de marina. Y aquí es donde entra en juego la MAML. El acrónimo turco se traduce como micromunición inteligente y es una maravilla de la miniaturización letal. Con un peso de solo 23 kilogramos, parece un juguete comparado con los grandes misiles de crucero, pero su cabeza de guerra de 10 kilogramos está diseñada para perforar blindaje ligero o, en este caso, convertir la superestructura de aluminio de un barco en confeti y mala prensa. El misil utiliza un sistema de guiado láser semiactivo. Esto significa que el TB2 no puede simplemente disparar y olvidar. El operador tiene que mantener el designador láser pegado al objetivo durante todo el vuelo del proyectil, como un puntero láser para el gato más peligroso del mundo. A 8 kilómetros de distancia, el rango mínimo para un tiro preciso desde esa altitud. Eso significaba unos eternos 41 segundos de vuelo estable. Sin embargo, en la pantalla, algo cambió. Los soldados en la playa dejaron de pasar cajas. Uno de ellos hizo gestos con la mano hacia la orilla, señalando la línea de árboles. ¿Habían terminado? ¿Habían oído algo? El operador hizo una revisión final de sus sistemas. Designador láser, operativo. Estado del misil, verde. Viento, menos de 5 nodos. Las condiciones eran ideales para matar. El operador ajustó la cruz de mira colocándola directamente sobre el centro de la masa del grupo, justo entre el motor del Taniets y la arena. El telémetro láser calculó la distancia instantáneamente. 13.4 kilómetros. Todavía demasiado lejos. Aunque la MAML teóricamente puede planear hasta 14 kilómetros si se lanza desde gran altura, la precisión se degrada más allá de los 8 kilómetros. Y con tropas tan cerca de cubrirse en la vegetación, no había margen de error. Tenía que esperar. Los segundos se arrastraban como horas. 11 kilómetros. 10 kilómetros. El dron avanzaba implacable hacia su punto de lanzamiento, mientras abajo, los rusos seguían ajenos a la muerte que colgaba a 18.000 pies sobre sus cabezas. El operador notaba más detalles ahora. Las antenas de comunicación del barco, el número del casco pintado en blanco y hasta la forma en que uno de los soldados se ajustaba a la corría del fusil. Su dedo flotaba sobre el botón de autorización de lanzamiento. Finalmente, a las 19.14.50, el rango marcó 8.5 kilómetros. La envolvente de disparo era casi perfecta, pero algo lo molestó. Los soldados comenzaron a levantar las cajas y a caminar. Se empezaban a dispersar. Si entraban en la densidad del bosque, el láser no podría marcarlos a todos. La ventana de oportunidad se estaba cerrando más rápido que la puerta de un submarino. El operador sabía que era hora o nunca. Fuera lo que fuera que planeaban hacer con esos suministros, tenía que terminar aquí, en la orilla. A las 9.15.05 horas, el operador del TB2 apretó el gatillo en su palanca de control, esperando el ligero sacudimiento de la liberación del arma, pero en su lugar, la pantalla parpadeó en rojo. Advertencia. Fallo en designador láser. Recalibrar. Su ritmo cardíaco se disparó de 60 a 120 en un nanosegundo. Abajo en la playa, los últimos soldados rusos ya se estaban dispersando. Si entraban en el bosque, el disparo se perdía. Cada segundo era agonía. El operador hizo lo único que funciona tanto en una tostadora como en el hardware militar de millones de dólares. Lo apagó y lo volvió a encender. El sistema ejecutó su autodiagnóstico. La barra de carga se llenaba con una lentitud exasperante. Cinco segundos. Ocho segundos. Los rusos ya estaban pisando la hierba alta. Finalmente, láser operativo. El operador volvió a pintar el objetivo, pero notó algo extraño en la imagen térmica. El barco no solo traía munición. Las cajas que estaban descargando con tanto cuidado tenían una forma alargada y tubular inusual, y los soldados las trataban como si fueran de cristal, pero ya no había tiempo para adivinanzas. En 39 segundos, el contenido de esas cajas se esparcería por toda la región de Gerson. A las 9.15.20, la MAML se soltó del pilón del TB2. Las aletas del misil se desplegaron instantáneamente, y su buscador semiactivo comenzó a cazar el punto de energía láser reflejado en el casco del barco. El misil caía en silencio a 250 metros por segundo. En la playa, la escena seguía siendo de una ignorancia casi dolorosa. A través de la pantalla, el operador vio a un par de soldados detenerse para ajustar la carga y encender un cigarrillo, completamente ajenos a que ese sería el último. El láser del TB2 se mantenía firme como una roca sobre el motor del barco. Incluso, el más mínimo temblor enviaría el misil a arar el campo del lado, pero el cardán estabilizado del dron manteníanlas bloqueado con precisión quirúrgica. El operador vio el contador de rango bajar 5 kilómetros, 4 kilómetros, 3 kilómetros, 15 segundos para el impacto. De repente, uno de los marineros en la cubierta del barco señaló al cielo. Quizás vio el destello del sol en el fuselaje del dron o escuchó el silbido de la muerte acercándose. El operador lo vio gritar agitando los brazos frenéticamente hacia sus compañeros en la playa, pero la física no negocia. A una velocidad de cierre de casi 900 kilómetros por hora, sus gritos de advertencia llegaban con tres semanas de retraso. La imagen térmica mostró el pánico instantáneo. Los rusos en la arena se dispersaron como cucarachas cuando se enciende la luz. Algunos se tiraron cuerpo a tierra detrás de las cajas. Otros, en un acto de significancia cómica, levantaron sus rifles Kalashnikov hacia el cielo, como si una bala de 5.45 milímetros pudiera detener una bomba guiada en descenso terminal. Pero el operador notó algo bizarro. Dos de los soldados, en lugar de cubrirse, intentaron arrastrar desesperadamente una de las cajas largas de vuelta al agua. ¿Por qué arriesgar la vida por una caja de madera en lugar de salvar el pellejo? 5 segundos. La cámara del TV2 hizo zoom automático, capturando cada detalle en resolución 4K. Los oficiales de inteligencia ucranianos que miraban la transmisión en el cuartel general se inclinaron hacia adelante. Esas cajas tenían marcas específicas, no era comida, no eran balas. Fuera lo que fuera, esa misión acababa de convertirse en el hallazgo de inteligencia más importante de la semana. Impacto. La MAML golpeó el centro del barco a las 9.15.23 con precisión. La explosión primaria partió el casco de aluminio del Taniats como si fuera papel de aluminio barato. La onda expansiva vaporizó instantáneamente a los dos soldados que intentaban salvar la carga y lanzó a los demás como muñecos de trapo hacia la línea de árboles. Pero observa lo que sucedió en la marca de 1.3 segundos. Esas no eran explosiones de combustible diésel. El humo no era negro y aceitoso. Era blanco, denso y disparaba chorros de luz cegadora incluso bajo la luz del sol. Eran cargas de demolición especializadas y termita cocinándose. El barco no estaba entregando suministros de rutina, estaba entregando un equipo de sabotaje profundo. Mientras los restos en llamas llovían sobre el agua fangosa del estuario, la cámara del TB2 capturó el detalle final que hizo que los analistas en Kiev se levantaran de sus sillas. Una de las cajas que salió volando se partió, revelando cilindros marcados con bandas rojas. Explosivos de grado militar para demolición de infraestructura crítica iban a volar un puente o una presa. En Moscú, algún general estaba a punto de tener una mañana espantosa. Las frecuencias de radio rusas en la zona estallaron en gritos y luego silencio absoluto. No enviaron helicópteros de rescate, no hubo botes de apoyo. La operación fue abortada en tiempo real. La seguridad operativa valía más que las vidas de los seis hombres que acababan de ser incinerados en una orilla olvidada. El operador del TB2 observó el fuego arder un momento más. Bebió un sorbo de su bebida energética ya caliente y anotó el resultado en su registro digital. Objetivo neutralizado. Seis meses de entrenamiento de élite, millones de rublos en equipo y un plan de sabotaje perfecto. Todo borrado en 43 segundos por un tipo sentado en una silla gamer a cientos de kilómetros de distancia. Bienvenidos a la guerra moderna. Cambio y fuera.